un momento la tengo estamos peleándonos ahora con 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 una grabación de la obra de Ponce entonces si quieres puedes empezar a tocarla y te voy y después de que la toques pues la platicamos adelante excelente y Gracias por ver el video. 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 Muy bien, muy bien. Buen trabajo, muy buen trabajo. Mira, en general la tocas muy bonito. Tienes un buen sonido, muy sólido, bastante sólido. Yo lo que te quería preguntar es... Porque lo que noto es que tu muñeca tiene poco movimiento. Muy bien, ¿te lo han dicho alguna vez? ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, le estás tocando constantemente así. Entonces, hay que dar un poco más de juego con el piano. La Bucet decía que el pianista, los pulmones del pianista están en los brazos. Entonces, no significa tampoco, no, 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 no. Siempre tenemos un poco la idea cuando nos dicen que tenemos la muñeca rígida, que tenemos que mover la muñeca. Y el mover la muñeca pues realmente no tiene mucho sentido si no movemos el brazo tan bien. Entonces el brazo tiene que llevar a la muñeca y la muñeca tiene su juego, tiene su movimiento de una manera natural. Entonces había varios momentos en que yo veía que podías darle un poco más de movimiento por el simple hecho de redondear. Y aparte de que eso también quita mucho la tensión. Entonces si la mantienes así, pues obviamente la tensión se acumula ella misma. Entonces el hecho de darle movimiento le quita tensión a tu brazo. El mismo tema. Ahora, yo lo que quería preguntar, ¿cuál es tu percepción del sonido? ¿Cómo? Bueno, en tu piano es un poco más difícil de mostrarlo por el tipo de instrumento que tienes. Pero sin embargo, ¿el piano cómo funciona? ¿Cómo produce el sonido en el piano? Pues técnicamente se supone que son las cuerdas, pero de manera ya práctica vendría siendo la vibración de las cuerdas que pasan por los puentes hacia la manera, hacia todo lo que es la caja hermónica. Muy bien. Entonces hay muchas cosas. Muy bien. ¿Y cómo produces tú el sonido? El sonido lo produciría yo entonces usando mi propio peso que vendría siendo ya el instrumento, mi cuerpo. Y depende de muchas cosas también como el peso, la fuerza, bueno, no fuerza, sino como la velocidad de ataque y otro montón de factores. Ahora, el término peso lo oigo muy seguido ahí. Es un término muy usado, ¿no? Pero te haría un poco la pregunta un poco grotesca. Si pongo un elefante encima del piano, ¿va a sonar más? No, suena igual. O sea, sí. Entonces, ¿qué es lo que, cómo funciona? Ahí me referiría más que todo no tanto a la tensión del brazo en el piano, porque uno a veces tiende como a presionar la tecla y mantenerla tensionada, sino más que todo como usar el peso natural del brazo, o sea, el peso natural del brazo, como fuera la producción del sonido. Así que me arcae. Todo lo que me dice está bien. Ahora, nuestra percepción es un poco también, lo del peso también, muchas veces mezclamos el término peso con presión. Ahora, visto de una manera un poco genérica, el piano es como si fuera una especie de enorme vibráfono. ¿Tú has visto el vibráfono alguna vez como si toco un vibráfono? Sí, claro. ¿Qué pasa si agarro una baqueta de vibráfono y hago así? Si la deja hundida, pues el sonido se apaga. Se corta el sonido. Bueno, exactamente, tú necesitas hacer así, ¿verdad? Para que suene. Y con el vibráfono usas el pedal. Entonces queda el sonido vibrando. Entonces, si te pones a pensar... El hecho de ya hacer así, el piano ya está sonando. No tenemos que producir el sonido como un chelista que tiene que trabajar fuerte, ¿no? Aquí ya el piano suena porque suena. Entonces, que sea mi dedo o que sea el dedo de Rubinstein o que sea este lápiz, el piano va a sonar. Entonces, que hagamos esto o hagamos esto, no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Lo que importa es el ataque y lo que viene después del ataque. Como decía Debussy, el sonido, la música está entre las notas. Entonces, de alguna manera, llegamos a la conclusión de que lo único que nos tiene que preocupar es el ataque. Y tenemos que hacer que todos los ataques tengan una secuencia de sonido que está después del ataque para hacer el siguiente ataque. En otras palabras, atacas y descansas porque no tienes nada que hacer. Ahora, para hacer un bonito legato, yo podría hacer esto. ¿Verdad? Y no necesite hacer esto. Y mucho menos usar ninguna tensión. Simplemente unir los dos sonidos, que es lo que nos interesa. ¿Verdad? Entonces, que le haya puesto un montón de tensión para llegar a esta nota, hubiera sido completamente inútil. Lo que nos interesa es unir los dos sonidos. Porque finalmente lo que estamos tocando es lo que viene de ahí adentro. Y no el teclado. El teclado nada más es el medio de producción. Ahora, dentro del piano son martinetes que le pegan a cuerdas. Y las cuerdas vibran. Entonces, aunque, digamos, tenemos el ejemplo del vibrófono de hace rato. Eso no funciona en el piano realmente porque el martinete... Aunque nosotros mantengamos el dedo puesto, el martinete se va a retirar. ¿Verdad? Ahora, lo bonito de esto es que al momento que se retira el martinete, se levanta el apagador. Entonces, mientras tengamos nuestro dedo allí, va a estar el apagador funcionando. Bueno, levantado. En el momento que lo soltemos, entonces va a dejar de sonar. Mismo funcionamiento cuando pones el pedal. Entonces, por eso puedo hacer un bonito legato de sonido. Ahora, ¿cómo se refleja en lo que estamos haciendo nosotros aquí? Lo que queremos es el sonido bonito. Y que no se oiga el golpe de martillo. Que se oiga... Y para eso tenemos que buscar nada más el puro ataque. Y después descansas. Perdón por la luz, ¿eh? Tenemos aquí un desperfecto de... Ya lo mandé a componer, pero bueno. Y es lo mismo para todo e incluso... Todo va en relación con pequeños ataques. Y dentro de los ataques, tú descansas. No tienes nada que hacer. Entonces, nada más llevas el brazo aquí, llevas el brazo acá. Y tus dedos tienen que caer donde van. Algún maestro me dijo que teníamos que pensar como si el piano que estamos tocando fue una pianola. Con su rollo. O sea que nosotros ya no nos tenemos que preocupar por las notas. Porque las notas ya están allí. Las notas van a sonar... Van a hundirse solitas. Nosotros nada más tenemos que poner los dedos en ella. Entonces, vamos a tocarla de esa manera. Tratando de evocar este tipo de situaciones en que tú estés totalmente relajado. Y tú nada más te dediques a hacer que sea la punta de tus dedos. La que realmente esté tocando. Y el resto, como decía Rachmaninoff, dedos de acero y brazos de goma. De que pienses que realmente hay una conexión que va a haber entre la punta de tu dedo y acá. Y en medio tiene que ser como si tuvieras una manguera. Que se puede mover así y así. Y así te da toda la libertad posible. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar eso. Gracias. 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 Ahora, mucho mejor. Se nota que estás intentando, estás buscando este tipo de libertad. Ahora, una cosa que noto mucho, que mucha gente hace, y no digo que esté necesariamente mal, pero mucha gente hace esto. Como si esta nota fuera a salir corriendo. ¿Verdad? Es. Ve a tocarla solo cuando la vayas a tocar. Y no antes. ¿Por qué? Pero te voy a ir pensando. No, porque es una negra empezando. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que el público? ¿En qué cambia la percepción al público? Si hago esto. exacto si yo hago esto te hago escuchar esta nota el momento que cambio la posición de la nota entonces tú vas a oír esta nota si yo hago esto aunque esté sonando esta yo ya estoy viendo esta verdad entonces ahora si tienes un cierto riesgo puede que la falles pero es más bonito fallar una nota con elegancia que hacer la nota correcta por miedo no a ver vamos a intentar otra vez ah ahora qué vamos a hacer para porque lo que pasa es que tocas acá y te quedas en el aire y ahora qué hago con mi mano no eso mucho mejor exacto entonces ahora se complica un poco más cuando tenemos las dos manos a un momento dado ya vas a poder hacer el movimiento natural porque tampoco se trata de estar así no pero no tienes que va a ser mucho más natural a ver y siempre con un momento redondo un momento redondo ah y a ah ahora hay una cosa que está muy bien una cosa que tienes que considerar la música de Chopin Chopin y Bach están entrelazados o sea son dos compositores que cuando Chopin bebe de donde bebió Bach tanto así que ves los compositores de la época de Chopin y todos pues componían como Bellini que era tónica, dominante y se acabó música completamente básica llega Chopin con unas disonancias los críticos critican mucho a Chopin de que se encarnizaban a hacer pura música disonante es muy curioso para nuestros oídos pero cuando oyes por ejemplo algunos preludios o el último movimiento de la segunda sonata pues sí, te das cuenta de que Chopin era bastante experimental ahora esto te lo digo porque lo que pasa es que dentro de la música de Chopin hay mucha tendencia a ser como Bach o sea a usar las lo que es las sensibles y las séptimas para darle color a las cosas en otras palabras esto todo está bien cada vez que tengas un medio tono que vaya a subir hay que pensar el hecho de que es una sensible que tiene una cierta tensión una sensible grita por subir a la para resolver de la misma manera que una séptima tiene un peso enorme para caer entonces cuando llegas a este tipo de pasajes si esto sigue siendo sonando igual pero como si fuera una fuga de Bach esto grita por subir por resolver lo que yo te sugiero ya en tu estudio es que tú hagas lo que estaba haciendo ahora toques cada melodía como si fuera una fuga como cuando estudias una fuga y estudias cada voz agarras toda cada una de las voces y buscas específicamente cuáles son las sensibles y las séptimas para darles color y eso le va a dar un color de calidoscopio absoluto a tu música el caso de Chopin usaba mucho lo que es la retórica musical o sea cuando sube sube de intensidad cuando baja baja de intensidad cuando hace brincos cuando tiene silencios que da cierto sentimiento un poco de como de suspiro como de aire entrecortado todo eso lo encuentras en la música de de Chopin y es que hay que buscar todo eso para darle color para que no sea nada más reproducir el texto sino que darle sentido como si fuera como si tuviera letra como si fueran palabras entonces vamos a seguir con esto pero si ve pensando todos esos cromatismos que tiene tanto Chopin todos significan algo tienes que doler en alguna parte a ver ¿sigue, sigue, está bien? ahora también dentro de lo que es de hecho Chopin un libro que te recomiendo que te consigas es Chopin visto por sus alumnos en el que hay un párrafo en que dice todo lo que es su estética musical o sea él dice por ejemplo cuando una una nota larga o una nota en el tiempo fuerte es más fuerte y una nota en contratiempo es más fuerte por ejemplo por ejemplo en este caso porque tenemos que sentir el contratiempo y aquí tenemos tenemos una sensible ¿verdad? a ver toca nada más esa parte con una sola no importa de qué digitación ajá sería la parte D donde tienes este eso 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 que son eso son son apoyaturas ¿no? tienes aquí dos problemas tienes la apoyatura el tiempo fuerte y tienes la nota larga entonces una es contratiempo y una es como séptima porque también es medio tono entonces tiene que ser tiene que tener diferente tipo de tensión las dos ajá pero o sea la que también la que es síncopa también tiene tensión pero diferente ¿verdad? sí y además cada vez van más arriba y van además brincando lo cual también es muy importante todas son líneas que tienen sin importar pi brinco otro brinco a ver muy bien ahora tócalo con la melodía como es como con todas las notas está bien está bien está muy bien justamente de eso se trata de que de que lo pienses después ¿no? ajá ahora esto tiene que ser piano aéreo aquí es cuando haces este movimiento el de la pérdida de la puerta que no sea así sino realmente así tiene que ser fácil el mismo Chopin decía fácilmente fácil bueno claro era él pero tiene que ser fácil el piano de Chopin además era un instrumento mucho más ligero que el nuestro entonces tiene que ser fácil tiene que ser piano aéreo a ver sí pero por ejemplo aquí tienes esto aquí tú tienes la tendencia a mantener todo el acorde y además mantener tensión así mantener esto aquí sólido primero suelta como si fuera de goma como si fuera chicle ¿sí? y de hecho esta estos no necesitan quedarse allí la que importa es esta incluso puedes cerrar tu mano si tú quieres y además sigue siendo pedal en que puedes usar el piano en que puedes usar el pedal es muy importante considerar que en la época de Chopin Chopin viene dentro de lo que se llama el estilo brillante y el estilo brillante buscaban mucho las campanitas arriba el sonido de campanitas y ese sonido de campanitas lo puedes lograr sobre todo con el uso de pedal no no es un sonido un poquito muerto ¿no? fácil a ver incluso a ver cierra tu mano cierra tu mano es así eso ¿sientes como ya no hay tensión? cierra tu mano y porque de todas maneras deja que sea el piano el que trabaje tú no trabajes aunque te cueste trabajo en tu conciencia no trabajes deja que sea el piano el que trabaje eso exacto ajá a ver ¿con las dos manos o solamente la dos? las dos y acuérdate de hacer el movimiento de la pérdida de la puerta mira este cuando dices más o menos a alguien exacto a ver enséñame ponte de frente ponte de frente y dime más o menos más o menos así exacto a ver exacto ese es el movimiento así así tengo como a extender un poco la mano por lo del octavo el alcance como que me queda un poquitín como pero de hecho es más fácil porque no tienes que pensar ya en octava o sea haz la y la como si tuvieras aquí como si fuera chicle aquí entre los dedos y aquí chicle a ver sí ahí a ver toque desde acá a ver ahora aquí deja que no tiene que ser grandes movimientos con movimientos pequeños pero giratorios y cuando subas como si fueras a hacer un un glissando de hecho eso viene desde Mozart este el movimiento diagonal para subir de que primero va el brazo y luego la mano a ver eso exacto entonces para bajar sí exacto ahora cuando llegas a a esto también que eso es típico tanto de Chopin como del estilo brillante tiene que sonar como campanitas esto tienes que hacer un momento como si fueras a seguir a ver a ver haz eso 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 exacto ahora todos esos movimientos llevan siempre riesgo ahora es muy interesante pensar cómo funcionan los pintores los pintores trabajan su pintura su lienzo y hacen primero los famosos bocetos entonces tienen muchos bocetos y dejan de hecho para el patrimonio de la humanidad un montón de bocetos en que en realidad ellos nada más estaban practicando su brazo y después ya que tenían su brazo listo que decían esto va a quedar así llegaban y al lienzo final y cuando daban el lienzo final pues hasta ahí quedó no puedes sacar el liquid paper ahí ya quedó pum bueno es lo mismo aquí tienes que trabajar intento y error intento y error hasta que salgo si todo lo que hay libras para que nada más no haya errores entonces pues sí va a funcionar no va a haber errores pero en primera vas a tener siempre mucha atención y en segunda no vas a obtener el sonido que tú quieres a ver intentalo haz este exacto y toma tu tiempo no hay prisa siempre fácil siempre fácil y haz esto esa parte también que rote todo y eso es como si le pusieras parmesano de la pasta pero no debe ser demasiado rápido pero o sea tiene que ahora tienes que aprenderte el patrón ahora eso es muy interesante tú ya te sabes cómo es el patrón musical de sextas ahora eso es el patrón musical en realidad cuáles son las notas que están conectadas ya que haces la evolución de esto aquí lo que se conecta es el sí al fa el dos al uno y no ni este ni este bueno este sí tienes que conectar la nota inmediata antes contrariamente a la sexta la sexta cuando haces tiene uno la tendencia a irse de aquí hasta la nota de abajo y no hay una nota más cercana antes a ver pero fíjate ahí lo haces esto y te quieres ir de aquí acá en lugar de hacer un pequeño movimiento lateral que pasa más bien por el sí demol lo cual es más cercano lo que puedes hacer es mira o sea bajas así en lugar de hacer hacer esto en lugar de hacer esto ajá y luego aquí aquí conectas el fa con el la en lugar de conectar de conectar el el si uno tiene ganas de conectar este fa con este fa en realidad hay que conectar este fa con el la que es la nota inmediata la nota más cercana ¿entiendes? entonces se vuelve mucho más sencillo porque ya no estás pensando en aperturas muy grandes ahora estás pensando en cosas mucho más pequeñas la idea es mantener la mano cerrada lo más posible y cuando tienes esto pues tiene uno ganas de hacer pensar esto pues si son sextas ¿no? en cambio esto ya tengo la mano cerrada ¿eh? hay que buscar la manera en que la mano esté cerrada lo más lo más para que sea lo más fácil si la mano tiene la tendencia de estar cerrada entonces está descansando la mano ¿sí? ahora cuando tienes los trinos ¿cómo es esto? también un movimiento así como de media luna a ver inténtalo y no te quedes con la octava cierre la mano sigue el movimiento o sea cuando llegas acá tienes una tendencia a querer quedarse con esto más que nada por inseguridad cierre la mano lleva la mano completa eso sí lleva la mano hasta el final como si fueras a seguir eso mucho mejor más más agradable ¿no? sí pues es más que nada eso o sea hay que buscar el sonido el sonido de campanitas por todas partes como si fuera un vibrófono enorme y aparte que puedes usar el pedal obviamente con la consciencia que no se embrolle y al mismo tiempo que buscas el color bonito que cante y que sea fácil de tocar y todo está en el oído no es no es el piano el que trabaja es el oído el que trabaja ¿tienes alguna pregunta? precisamente lo que seguía bueno sería lo mismo rotación también ¿cierto? sí y ahí yo lo que haría es que yo la tocaría obviamente en las notas juntas y después lo tocaría en las dos separadas incluso para jugar con eso lo tocaría así como si fuera una tocata y después lo tocaría con la notación siempre buscando las notas más cercanas para que no quede la mano el chiste es que la mano no tenga tensión y que sea fácil como si estuviera así muy bien excelente perfecto felicidades vas muy bien tenemos que pasar entonces a Simón muy bien hubo una confusión yo pensé que le iba a tocar Schumann pero va a tocar es Bach te mandé a Facebook dos ediciones de la suite a ver porque yo sé que no vas a tener tiempo de buscarla ah sí va a ser mucho más rápido así claro entonces claro ahí para que lo tengas a ver ¿cómo está el sonido? ahí te escucho yo oigo muy bien yo oigo muy bien ¿ustedes me oyen bien a mí? sí ¿y el piano? bien bien claro que al tocar todo el sonido vamos a ver si no si no se hace parece estar muy bien sí parece estar muy bien bueno entonces toma esto a ver déjame nada más saco la partitura buenas tardes hola ¿qué tal? ¿tú te llamas? ¿cómo te llamas? Simón Ramírez Simón mucho gusto Simón ¿cómo está? bien ¿y tú? ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien muchas gracias me pongo esto en mi la voy a poner en mi como que no se deja poner me siento con una tiktoker con un tiktoker me siento con eso a ver sabes que no se deja fácilmente pasar a los en qué están en IMSLP ¿verdad? creo que sí maestro pero por alguna razón no pasan fácilmente a mi 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 aparato bueno está bien vamos a vamos a ponerla así ahí veo bien no hay problema entonces ¿cuál vas a tocar la tocas la alemana? no sé si el tiempo nos dé tengo planeado tocar la suite completa excepto la jig que es el último movimiento ok muy bien o sea alemán curant sarabán él y minuet muy bien perfecto si usted ve que nos estamos alargando mucho me interrumpen sin ningún problema no no pues adelante mira toca vamos a tocar las qué te parece si tocamos porque después de esto qué viene Andrés viene Beethoven ¿verdad? viene Sebastián con Beethoven perfecto perfecto y es la Opus 10 número 2 ¿verdad? sí primer movimiento ok perfecto sí vamos a tocar vamos a qué te parece si tocamos tres movimientos listo y de ahí vemos cómo vamos y después lo seguimos listo perfecto ¿te parece bien? listo hasta tocamos hasta la saga vamos listo muy bien ¿verdad? 3 3 2 versículo 2 2 3 4 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias maestro. Me gusta mucho tu Bach, lo tienes muy bien dirigido. Me gusta mucho cómo mantienes tus articulaciones, cómo controlas tus cromatismos también. Se nota que lo tienes muy reflexionado. Gracias. Ahora, la pregunta de los 60 mil. ¿Hasta qué punto podemos tocar como si fuera un clavecino? No te digo que lo estás tocando como si fuera un clavecino. Pero, ahora que lo estás tocando al piano, porque veo que usas bastante poco pedal, lo cual está bien. Pero nada más quiero ponerlo como reflexión. ¿Hasta qué punto tenemos que imitar al clavecino o no? A ver, pláticame, según tu perspectiva. Yo soy un clavecino. Yo soy un clavecino. Yo soy tan refinado, porque no soy tan refinado en diferentes cosas, la articulación, tener todas las notas muy claras. Por eso me he como obligado un poco a no utilizar tanto pedal. Lo utilizo un poco en el alemán en el primer movimiento. por ejemplo en la curante es súper, lo he hecho muy seco he tratado de hacer más que todo los ligados con mis dedos en vez de con el pedal porque me da un poco también de miedo a que se llegue a ensuciar un poco esos cromatismos tan bonitos que tiene esos movimientos esas conversaciones entre ambas voces o incluso entre tres voces pero lo tienes muy claro de veras, te felicito porque lo tienes muy claro está muy controlado está muy bien se nota todos sus cromatismos se siente que sabes perfectamente bueno, por lo menos, no sé lo tienes razonado o intuitivamente tienes razonadas todas tus sensibles, tus séptimas o no sé si te inspiró la clase anterior estaba en clase sin ahora sí, porque realmente por ejemplo a la entrada inmediatamente sentí que tú sí, B cuadro querías subir al Do o sea, se notó muy claramente además se notó que tú realmente querías subir o por ejemplo cuando tienes dicionales cuando tienes los famosos acordes de séptima disminuida que son tan típicos de Bach se sentía la tensión entonces, está muy bien de veras, te felicito ahora si hablamos otra vez del clavecín ¿hasta qué punto nos quedamos en el clavecín o buscamos otros instrumentos? ¿tú qué opinas? ¿tú cómo razonas tu versión del piano con respecto a otros instrumentos que no sean el clavecín? Maestro, no le entiendo muy bien la pregunta me podría desarrollar un poco más que pena o sea, realmente tú oyes en tu interpretación celos o... ok, sí yo lo siento muy muy como si fuera una una orquesta de cámara una orquesta barroca de cámara ¿en qué lo oyes específicamente? por ejemplo al final de la curante por ejemplo aquí siento o sea, realmente sientes los cambios de arco, ¿no? sí, sí eso está muy bien en el picato sobre todo en el bajo suena muy claro en tu versión eso por ejemplo lo siento mucho ahí siento mucho la comparación por ejemplo en la curante también al inicio de esa lección cuando siento el primero los segundos violines que se quedan acá y los primeros con el trigo sí luego de esa conversación ya después ahí esas dos voces son los dos violines o un violín y una viola conversando ahí un poco para allá ahora hay un ejemplo que yo le pondré un poquito más de color es justamente el binomio entre cuando es mayor y cuando es menor tu menor todavía no suena suficientemente triste y tu mayor todavía no suena suficientemente alegre ya específicamente la segunda página ¿no? cuando tienes esto además se está en Gama Frigia y además aquí le pone le pone limón a la herida le repite además dice ¿te duele? que duela más ¿no? y te la repite además más que duela muy sádico el bajo ahora una cosa que me gustó mucho sin embargo hay que reflexionar si realmente aplica o no ¿qué haces? sistemáticamente pones este staccato lo he hecho a veces a veces no lo controlo muy bien y creo que esta vez no lo controlo muy bien lo hago y lo he planteado con mi maestra para generar una diferencia muy notoria entre que es una voz diferente porque cualquier persona escucha ahora no te gustaría más porque lo haces realmente como staccato no te gustaría más bien como nada más un cambio de arco no y sabes que además yo creo que suena mucho más claro si le das más a la nota aguda y además sabes que todo mucho se basa en el hecho de que tú sigas escuchando porque es el peligro aunque tú oiga aunque tú como se llama estés es una magia que incluso puedes ver en las en las masterclass de que dice él si tú crees en eso va a suceder y si es cierto porque si tú escuchas esta nota entonces aunque hagas legato acá tú nos vas a seguir haciendo escuchando esta nota vamos a seguir escuchando contigo esta nota hagamos lo que hagamos con esta en cambio si dejo de escucharla aunque la tenga yo puesta ya no la voy a escuchar ¿me entiendes? claro es un poco lo que sucede con la sonata de Liszt la sonata de Liszt que pues son puedes hacer que suene como algo que tiene mucho fuego o como el afinador ¿no? entonces podría yo hacer lo contrario y míralo estoy tocando pero yo estaba escuchando esto ¿no? entonces es muy importante que sepas qué es lo que quieres escuchar hagas lo que hagas de 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 articulación porque si yo siento que se te pasaba un poquito el staccato sonaba un poquito Glenn Gould eso y te puedo decir que el Glenn Gould no pasa por todas partes de acuerdo sobre todo si tienes un clavecinista si tienes la desgracia tener un clavecinista ante tu jurado te van a decir que suenas como Glenn Gould entonces cuidado que a veces sí pues Glenn Gould era un genio pero Glenn Gould ahora tu curate la tocas toda por lo menos suena toda staccato sí ¿la quieres tocar staccato? no realmente tiene que sonar spicato ¿no? entonces yo iría mucho más hacia el lado un poco más como el mono de Michelin así el de las llantas ajá con sonidos más como de bolitas ¿no? no de puntos po 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 elegante to 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 deploy Un poquito más largas las notas todavía. ¿Más? Sí. No legato. Tócalas no legato. No. Ahorita te salía algo entre el spicato y el staccato todavía. Piensa que no tanto. Eso ya es casi legato. Pero piensa que bajas. Estaba gordito. Ahora tú sabes que siempre todas las dinámicas de Bach suben por pisos, ¿verdad? Todas las dinámicas de Bach suben por pisos. Y no suben así. Eso es en el romanticismo, ¿no? Entonces. Que se sientan en los pisos. Vale. Que no se sienta la línea, ¿no? A ver, otra vez. Te lo digo porque tu principio está un poco fuerte. Tu principio está un poco fuerte. Yo empezaría máximo método fuerte. Ok. y este cuando empiezas a bajar empieza en tu fuerte tiene que o equivalente a fort tiene que empezar inmediatamente ahora se siente como si hubieras hecho un crescendo hacia el forte directamente y usted me recomienda empezar el forte en el no en la nota aguda yo haría al revés yo haría al revés la primera lo haría más fuerte y la segunda menos fuerte porque la primera es la más disonante y la otra sobre todo lo que además está más están más separadas las voces las otras están más en medio ahora siento que todavía puedes buscar más una paleta de posibilidades te quedas un poco contra el fuerte del piano y lo que lo que le dijeron a schnavel el schnavel fue de las primeras grabaciones que hizo las que se hicieron en la historia con las notas de beethoven entonces le dijeron a schnavel bueno maestro es que nuestros aparatos así como haciéndole mucha publicidad nuestros aparatos pueden captar hasta 32 posibilidades sonoras sonoras y él dijo desgraciadamente yo tengo 33 entonces es tú tienes que buscar esas 33 posibilidades del espectro sonoro que no se quede nada más en el piano o el mezzo forte que haya muchos pasos en medio porque ahora siento que inmediatamente tocas o forte o piano no vale a ver otra vez la capo si otra vez no 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 mucho mejor no sí 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 no 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 ahora en tu en tu oído en tu oído se tiene que quedar el la fíjate que difícil porque para un clavecinista el la pues es imaginario prácticamente no 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 este la incluso para un clavecinista pues no puede hacer nada todavía peor no el sonido se muere mucho más rápido entonces nosotros tenemos que dar no 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 o sea además este tiene que doblarse ¿no? a ver te metes del ¿desde ahí? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste hasta el final? Hasta el final no. ¿Pero sí oíste el A hasta el final? Porque eso nos pasó a nosotros también. Si tú no lo oís, nosotros no lo oímos. Tú tienes que hacer que nosotros lo oigamos hasta el final. Vale. Ahora, el otro desafío es que una vez que llegas, que tienes que escuchar esta. Y ahora tenemos que oír esta. La nota larga la tenemos que oír completa. Vale. Porque esa nos crea una tensión, además. Todo lo que pasa alrededor gravita alrededor de esas notas. Claro. Ok. Ah, pero el problema es que si la tocas muy suave, si la tocas es así demasiado suave, ¿no? Como vengo del trino. Es mejor de plano marcarla más. Una nota, como decía antes, Chopin decía, una nota larga tiene que tocarse más fuerte. Porque si no se muere. Acuérdate que... ¿Verdad? Así funciona el piano, ¿no? Sí. Entonces, lo único que nos queda es tocarlo un poco más fuerte para que dure y la hacemos durar con el oído. Vale. A ver. Eso estuvo muy bien. O sea, déjale un... Eso es muy buena idea. Déjale un pelito más largo el silencio para que oigamos el sí. Que quede en nuestra memoria. Otra vez. Ahora, aquí es una cosa muy interesante. Tenemos una hemiola. Tan, ta, tam, pam, 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 pam. Tenemos que sentir esa inestabilidad rítmica. Tan, ta, tam, pam, 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 pam. Eso, sí. Eso lo tenemos que sentir. Sí, a ver, sí. ¿Sí? Sí. Mucho mejor. Ok. ¿Sigue? Eso. Esas notas largas las tenemos que sentir en las dos. Se están haciendo justamente cuando vimos la conversación no es en las corcheas, es en las notas largas. Ok. A ver. Sí, yo ahí sí haría mucho. Lo separaría mucho eso. Eso. Sí, mucho, muy separado. Porque ahí es realmente, si fuera un violonchelo, tom, pam, 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 pam. Cambiaría muy fuerte el golpe de arco, ¿no? Pam, 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 pam. A ver. A ver. ¿Sabes qué? Es que lo que realmente... Es muy importante que oigamos eso. Y dejarle paso. Las otras voces están tan cerca que no nos dejan ese espacio. Realmente tenemos que... Las otras voces yo creo que hay que bajarles un poco y hacer que esto suene más. Es lo que te da la conversación entre las dos, ¿no? A ver, inténtalo. Yo creo que no tienes la misma edición que yo. Yo creo que no tienes la misma edición que... A ver, enséñame un poco tu partitura. Nada más quiero ver una cosa. Creo que te va al revés. No, no, no. Se ve bien. Lo veo bien. Sí, a ver. Ah, es por eso. No, es que, ¿sabes qué? Yo cuando tienes si, do, fa, fa, las... Yo no tengo el la, yo tengo nada más una blanca. Ah, ok. Tengo negra, blanca, ta, 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 ta. Es por eso. Ok, bueno. Ah, ok. Además tú tienes la, tú tienes la Henle, entonces tú tienes la buena. Bueno, no sé qué, no sé qué me mandaste, Andrés. Las dos versiones que hay de Urtext. Pero es que hay una versión, hay dos versiones de las suites francesas. Hay tres versiones de las suites francesas. Ah. Ah. Entonces es al gusto del consumidor, realmente. Entonces yo lo que te recomiendo en ese caso es que usa esta. Es más interesante. Por las notas largas, justamente. Porque aquí le da mucho más interés. O sea, deja, no toques la tercera nota. No toques la tercera negra. En lugar de tocar, toca. Porque además, igual con la derecha, ¿no? Para C. ¿Me entiendes? Es mucho más interesante porque tienes justamente las dos, las dos notas blancas en, en confrontación, ¿no? Sí. A ver, ¿sigue? ¿Con esta edición o como usted me está diciendo? Sí, con esa está bien. Tú piénsalo después, tú luego la cosa. Cuidado que no suene. Un maestro a mí me dijo una cosa que es muy importante con Bach. Bach es como las catedrales góticas. Todo funciona por bloques. Las catedrales góticas están hechas con puros bloques. Entonces, en el momento en que empiezas a hacer fraseos románticos, en ese momento le quitas lo sólido de los bloques. Es por eso que siempre hay que pensar en bloques. Es como si fuera, realmente, como si fuera, todo sube y baja por medio de, sí, como bloques, como pisos, ¿no? Ok, entiendo. Porque si no le quitas lo importante a la estructura general, a lo majestuoso, ¿no? Sí. Una de las cosas de las que habla Bernstein, que es muy interesante con respecto a Bach, es el hecho de que una sola pieza, de cada pieza, que es lo que hace que Bach siempre es difícil de entender para el público en general, es que, contrariamente a la música después del clasicismo y el romanticismo, que maneja siempre una dualidad de fuerte, suave, femenino, masculino, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de Bach es un sentimiento a la vez. Durante todo el movimiento tienes un sentimiento en todas sus facetas. Entonces tú cuando empiezas una pieza de Bach, tienes que pensar que es un sentimiento en todas sus facetas. Como cuando dices la palabra amor, pues tiene muchas maneras de decir amor, ¿no? Puedes decir amor romántico, como puedes decir amor de bebé, como amor a la abuelita, como etcétera, ¿no? Amor apache, o sea, puedes poner amor de muchas maneras, igual odio, igual como furia, ¿no? En este caso es la misma situación con Bach, que realmente tienes que ver todo eso dentro de un solo monolito, pero un monolito también hecho de etapas muy claras, ¿no? Muy claro. Entonces, cuando subes, tararirata, tatatita, tararata, parararapapa, lo único que tienes que ver es la dirección hacia el primer tempo. Pero no con un crescent. A ver. ¿Desde el fa menor? Sí, desde el fa menor, sí. Sí, eso es lo que me suena. Suena tarararán, 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 parararán, pam, 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 parararán, pam, 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 pam. Al revés, tú haces un crescendo y lo bajas. Haces tararapom, pam, pam, tararapom, pom, pom, tararapom, pum, pum. ¿Eh? Eso, sí, tarararán, pum, 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 pam, parararapom, pom, pom, pom. Bien, mira, vamos a ver la zarabanda. Ahora, ¿qué tú qué sabes de la zarabanda? De las zarabandas en general. Es una danza francesa. ¿Ah? A diferencia de otras, el momento... No sé si reposo sea la palabra correcta, pero como de énfasis, lo voy a decir así. El momento empático no está en el primer tiempo, sino en el segundo tiempo. Ajá. En esta danza. Ajá. ¿Y qué más? Pues usualmente son danzas lentas, ¿cierto? Ajá, exacto. Muy movidas, digamos de alguna manera. Entonces, así describiría la zarabanda. Bueno, ahí te van las correcciones. Bueno, parte de esa información está bien. Parte de esa información está bien. Para empezar, la zarabanda fue introducida a Europa por España. De hecho, en español de España se escribe con Z. Para mi gran sorpresa ahora, cuando estuve en Madrid estudiando allá, me encontré con que la zarabanda allá la escriben con Z. Entonces, sí, que el verdadero nombre es la con Z. Bueno, es la primera cosa. Que además viene de las Américas, viene de México. Aparentemente era una danza azteca, originalmente. Que además era considerada como una danza lasciva. Entonces, para los europeos, la zarabanda se convirtió en el momento de estar cerca en las danzas de corte. Es por eso que es una danza lenta. A tres tiempos, como la mayor parte de las danzas españolas, que siempre tienen la tendencia a... Como por ejemplo, si hablamos de la pasacalle. Tan, tan, pa, pa, como tenemos... Que también es una pasacalle, también tiene la tendencia a tener uno, dos. Uno, dos. Que es la hermana gemela de la chacona. Y además todas salen del fandango. Dicen que prácticamente todos los géneros españoles beben todos de la misma agua. Y la misma agua es el fandango. Y el fandango es el que aparentemente es el original de México. Entonces, bueno, eso es lo que dicen los musicólogos y los flamencólogos y todos ellos. Ahora, lo que hay que considerar de la zarabanda, efectivamente, como dices, es el que el peso cae en el segundo tiempo. Ahora, eso no le quita la importancia al primer tiempo también. Tan, ti, ra, 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 pa. Aquí ves... Tan, ti, ra, ra, ra. Porque si te fijas, eso del segundo tiempo no es en el primer compás, en el segundo compás. Tan, ti, ra, 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 pa. Pero hay un poco de eso en el primer compás. ¿Por qué hay esta disonancia? Que duela. Entonces hay que pensar que mucho cae en el primer tempo y también en el segundo. Siempre hay un punto de gravitación acerca del primero, segundo. Y cuando levantas el tercero, primero, segundo. Y mucho del segundo, a veces la tensión cromática también. Y ahí es cuando entramos en lo que platicaba yo hace rato con respecto al cromatismo. Sí. Entonces... Ah, otra cosa que es muy importante con Bach, que seguramente ya lo sabes. Es que es de los compositores que empiezan a escribir prácticamente toda su ornamentación el mismo, porque estaban hartos de que los intérpretes le pusieran de su propio cosecha. Entonces, y de todas maneras le siguieron poniendo. Una de las otras cosas interesantes que se pueden ver en la historia de la música, que es que solamente cuando entran las grabaciones es cuando los intérpretes ya se empiezan a calmar, empiezan a tocar lo que la partitura dice. Ok. Pero, o cuando el compositor se queja, por ejemplo, en el caso de Chopin y de Liszt, en un momento dado se puso a improvisar Liszt a la Chopin y a Chopin no le gustó. Le dijo, no toques así, amigo, toca otra cosa. Y después salió la anécdota que algunos días después o algún tiempo después volvió a improvisar a escondidas Liszt en frente de Chopin. Y le gustó tanto a Chopin que entonces dijo, ah, ahora sí lo estás haciendo bien. Y Liszt dijo, bueno, Liszt sí puede improvisar como Chopin, pero Chopin no puede imitar a Liszt. Entonces, eso es para decirte que lo que ves, las notas que ves, las notas de paso, las apoyaturas, todo eso es improvisación. Entonces tú lo tienes que tocar como si te lo estuvieras sacando de la manga. En ese momento. O sea, para decirte en corto, realmente lo que tienes que ver tú es... O sea, eso. Y todo lo demás te lo inventaste tú. Porque en este momento tú te llamas Bach. Aunque estés más flaco que Bach. Entonces tú tienes que inventártela como si tú fueras Bach. Ok. A ver, tócalo. Imagínate que es improvisación. Tío. Y aquí Esto tenemos que Tenemos que sentir la distancia Entre el dos En el compás cinco Bien importante Todos esos cromatismos Tú te los estás inventando Pero te lo estás inventando Con la Con toda la expresión que tiene O sea Tenemos que sentir que se suena sensible Y esto Nos estamos brincando Mi bemol Séptima O sea A pesar de que Todo va a estar a ritmo Obviamente no vas a cambiar Cambiar el ritmo Etcétera Pero tiene que sonar Como si te lo estuvieras Inventando a mí mismo Nosotros esperamos Un spa Sí, nos tienes que sorprender a cada vez Vale A ver, otra vez Tiene que doler este la bemol ¡Gracias a todos! Tiene que doler este la bienol Bueno, está muy bien, pero ya entendiste el sentido, ¿no? ¿A dónde va la cosa? Muy bien, muy bien, vas muy bien, felicidades. Muchas, muchas gracias, súper valiador los aportes que me dio. Un placer, un placer, pues a seguirle. Se le va a ir muy bien, feliz tarde, muchas gracias. Igualmente, cuídate. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Sebastián, mucho gusto. Sebastián, igualmente, igualmente, ¿cómo te va? Ya tienes la partitura. Sí, es el Opus 10 número 2. Número 2, Fá Mayor. Que no sé si has visto esta edición, que es interesante. De hecho, te la encuentras mucho en la... Hay muchas de esas en el MSLP, que es la versión de Schnabel. No, la conozco, no. Yo digo que hay que combinar la Henle con esta. Estoy usando la Vina Urtex. Sí, esa está bien. Ah, esa está muy bien. Esa es excelente. Sí, esa es la última edición que salió. Sí, esa es la Vegan Reiter. Es muy buena. Yo lo que me gusta de Schnabel son los tips que da. Ok, la voy a revisar. Es un poco como si te diera una clase. Entonces, hay cosas que, bueno, hay que tomar con cierto... Con pinzas. Un poco de distancia, ¿no? Pero vaya, de alguna manera ayuda en algunas cosas. Te ponen ciertas digitaciones, ciertas cosas de interpretación que puedan ser interesantes. Ok, la voy a revisar. Que era un pianista, además, muy humano. Dicen que una vez se perdió tocando el cuarto de Beethoven. ¿Tú sabías eso, Andrés? No. Se perdió tocando y en lugar de espantarse, que fue un gran escándalo, se levantó. Le dijo al director, vamos a tomar desde aquí. Se sentó, tocó y... Standing ovation. O sea... Tipazo. Listo. Adelante. Listo. Donde. Listo. ¿Y no? Listo. ah 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Gracias. Muy buen trabajo, muy bien, muy bien. Lo que yo estaba pensando un poco en... Sobre todo los contrastes los haces muy bien. El contraste de carácter que pones en todas partes los haces muy bien. Lo que me falta un poco más Lo picante Todavía más picante Y contrastado con lo que es más Más melodioso Más lírico Más explosivo eso Que contraste mucho con Cuando hace Que sea mucho más lírico eso Al mismo tiempo Más explosivo todo eso Acuérdate que esto todavía tiene mucho De Haydn En Haydn se encuentra mucho el sentido del humor Entonces este es un humor Un poco de malas Buen humor pero de malas Porque es Beethoven Entonces tiene que haber cierta intensidad Pero un poco Al mismo tiempo son como chistes malos Un poco Ok Entonces Que se sienta la frase Y que no se sientan las líneas del compás Ok Sí A ver Sí Esto es Sí más Un poquito más arrancado Y esto Como decía hace rato Dale juego a tu muñeca Que no quede la muñeca Más movimiento redondo Va a ser mucho más fácil Tocar Si haces Piensa un movimiento redondo así Ok O sea no te estoy diciendo que hagas así No pero Dale un poco de juego Y no demasiado rápido Taca tatan Sí Como lo que pasa es que se te Se te Te quedas un poco tieso aquí ¿Cómo definirías tu flexibilidad? Sobre todo Recuerda que La muñeca no es un músculo ¿Verdad? Es una articulación Sí Entonces Como tal Pues ¿Hasta qué punto realmente tú puedes mover la muñeca? ¿No? Sí La muñeca la Haces que se mueva Pero no la mueves tú Ok O sea Sí puedes hacerle así Pero la haces así y hasta duele Pero no Ajá En cambio haces así Y se mueve solita Ok O sea Para eso tienes que darle movilidad A lo demás Si nada más usas una parte Pues Esto no es muy flexible que digamos ¿No? Ajá Entonces Eso Y te digo No tienes que hacer grandes cosas Con eso es suficiente Con eso es suficiente Ok Eso Ajá Sigue Y aquí Vas a decir algo Que no quede Un Dos Y Otra Otra No O sea Recuerda que la partitura Es Apenas el esquema De lo que el compositor quería decir Entonces Y eso que Beethoven Era un compositor Que se Quemaba los sesos Escribiendo su Última nota ¿No? Pero aún así Hay que ver más allá De lo que la partitura dice Entonces Tiene que haber Una secuencia De esa frase ¿No? Y además La frase no se acaba aquí Se acaba hasta acá Entonces El silencio Es parte de la frase Pero Tenemos que avanzar Dentro de la frase Que no quede Estática ¿No? A ver Sí Está bien Está bien Pero se te muere Hasta arriba Y el problema Es que es una pregunta Y tiene que tener Una respuesta ¿Verdad? Entonces Para eso tenemos Tiene que No podemos Si tiene Diminuendo Ok Tiene diminuendo Pero Vas hacia arriba Entonces El diminuendo Es relativo Porque tienes que dejar La pregunta Está en el aire Ok Sí Todavía se te cae Además Acuérdate que Llegas arriba Agudo Y además Con una apoyatura Y después Después de toda Una secuencia Entonces Tienes que llegar aquí Para que después Sí Que después Lo contestamos Muy contentos ¿No? Ok A ver Eso Y aquí Acuérdate que Todas esas frases Esas células Son de varios compases Entonces Tenemos que ver Toda esa secuencia Junta Ok A ver Corte Ajá Ahora otra cosa Muy llamable Y que no quede Que no quede Cuadrado Acuérdate Siempre La partitura Es nada más Un esbozo De la realidad Hay tantas cosas Que pueden hacer ¿No? Ok Pero Salte un poquito De la partitura Ahora aquí Tu izquierda Está un poco pesada Bastante Esto tiene que ser Como un trémono Con trabajo Tiene que tener El valor De un trino Exacto Ahora Contrariamente A todos los otros Compositores Beethoven Siempre Trata de Choquearnos ¿No? De sacarnos De nuestra zona De confort Entonces tenemos Que sentir Ese Fuera de lugar Y además La insistencia Dentro de ese Fuera de lugar Es un crescendo ¿No? A ver Entonces Y yo Yo lo que recomiendo Es que pienses Arriba Abajo De hecho Y bajar Y bajar Levantar Caer Entonces Entonces Lo que pasa es que para levantar Tienes que empezar Tienes que empezar Abajo Tienes que empezar Eso Porque tú Empezaste A levantar Desde arriba ¿No? Y entonces Para subir una montaña La primera conducción Es estar abajo Entonces A ver Eso Eso Sí Con eso es más que suficiente ¿Eh? Ok Ahora La manera como lo tocas Tus tres forzandos Quedan en el mismo nivel Tenemos que sentir Una progresión Una insistencia Como Oye 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 Ya Igual O sea Insiste 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 Y otra vez Una vez más ¿Eh? Una insistencia Ok A ver Más Y más Tante Eso Ajá Ahora cuidado Con que no sean Demasiado cortas Porque si no No vamos a oír La armonía Tenemos que oír Que esté claro ¿No? Entonces No No oímos Ajá Ok Ah Ajá Yo Te voy a decir En esa época Esto Eh Hay una controversia Al respecto Siempre Eh Tienes dos maneras De hacerlo De hecho Los trinos también Tienes a la italiana Que es Si empiezas sobre la nota O a la francesa Que empiezas con la nota arriba Igual con los grupetos Los grupetos Puedes empezar con la nota O puedes empezar con la nota superior ¿Sí? Ahora Esos son los manuales Los que te dicen eso El hecho Es que Supuestamente También Hay muchos estudios Que te van a decir Que así es Se descubrió una Grabación Entre comillas Que atribuyen a Mozart En una grabación En un órgano En que aparentemente Podías Se pudo grabar Una obra En que Mozart Estaba tocando Y Mozart Usaba El uno y el otro En la misma pieza De una manera Completamente indiferente O sea que Aparentemente Los músicos De esa época No les importaban Los manuales Como siempre Existen más ¿Cómo decirte? De hecho eso Me tocó ver mucho La situación Con los Con el flamenco Porque los flamencólogos Se dedican A estudiar el flamenco Y viajan Con los cantadores Y cuando Ya después De que estudiaron Todo eso Y ven cómo funciona Y llegan Y todo Lo hacen En reglas Y en formas Y en casillas Y luego se lo enseñan A los cantadores Mira así es tú Lo que estás haciendo No eso no es cierto Yo no estoy haciendo eso Entonces es un poco eso Ahora Esto para decirte Que cuando haces Yo lo haría Yo no lo haría Empezando por las notas Si no Simplemente Porque es más Eficaz Más Más fácil Vamos a decirlo Exacto Exacto Simplemente Que se oiga La armonía Que se oiga La armonía Nada más Si Si tiene que ser Staccato Pero no No tan corto Que no se entienda Ah Y cuidado Es una Eso Que sea corto Porque suena Negra Con Puto ¿No? Y ahora Un poco más Ah Ah Pero Eso no es correr ¿No? Es una improvisación Pero sin correr Muy alemán Sorpresa Está bien Pero que se entienda Cada nota O sea Que no sea demasiado Corto ¿Para qué? Porque además No tiene staccato Marcado Por lo menos No mi decisión No hay staccato O está sugerido De hecho Schnabel Sugiere staccato Pero la partitura No dice staccato Ok ¿La tú ya se dice staccato? No No También tiene la sugerencia En los comentarios Aquí atrás Sí O sea Yo lo haría corto Pero sin llegar a staccato Ok Para que se entienda bien Las armonías Sí Y aquí explosivo Ok Gracias Y sin correr Y sin correr Y sin correr Cuando él Dirigía Y encontramos Sforzando Volvía a marcar El primer tiempo Entonces eso dice Que los Dicen que los músicos Se volvían locos Porque no lo entendían Y él simplemente Ponía como si fuera Dos primeros tiempos Entonces Es un poco la naturaleza Sforzando Tiene que ser Un segundo primer tiempo ¿Sí? Sí Sí Ahí Ya Pero Pero tiene que haber Un primer tiempo también O sea No Sino Pa Pa Dos primeros Y esto Eso Es un acorde En movimiento No tiene más valor Porque eso Sí A ver Lo voy a hacer Desde Pero explosivo Y esto Esto tiene que tener Tiene que tener Buen humor Esto Esto es su humor De Haydn Ahora Te falta Te falta un poquito De De Energía Ok Está un poquito Espero que Espero que me digan Que está bien No 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 es para sacar Buenas notas Nos Nos quieres hacer sonreír Ok A ver Pum Ahora Lo que sigue Sorpresa Sigue Te pones a buscar Que sigue Sí Con mucho fuego Que hay muchos contrastes A ver Misterio Ahora Cuidado Porque aquí No Tus graves Están Sí Tiene que ser Del lado un poco Folclórico Pero no al grado Que sea Tiene que ser Un poco más Más misterioso Sino que Suena un poquito Pesado Tu Tu grave Ok El primero Sí Porque tiene Fortepiano ¿No? Sí Que quede Un poco Misterioso ¿No? Ahora Aquí De lo que se trata Con Betoen En todos los desarrollos Es siempre La modulación Que no sea Lo mismo Re menor Que sol mayor Que sol menor Perdón Que sea mal Y además sea mal Más agudo ¿No? Que sea realmente Las tres etapas Diferentes Y además Betoen siempre Tiene la tendencia Si escuchas Los desarrollos De De sus sinfonías Del concierto Del triple concierto Por ejemplo O de la Sonata Barstein Por ejemplo Son desarrollos En que insiste 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 Y le da Y con lo mismo ¿No? Y eso es un poco Un ejemplo también Porque estás Con la misma idea Pero creando Una efervescencia Porque a veces Si te lleva A alguna parte Y a veces no Pero siempre Tenemos que sentir Esa tensión Latente ¿No? A ver Tócalo del Sol menor Ajá Y que no se sienta Que no se sienta Que vuelves a empezar Que no se sienta Que vuelves a empezar Todo es A largo plazo Sí Caes en una Etapa diferente Pero todo es A largo plazo Ok ¿Ven? ¿Ven? Ahora Aquí caemos Algo que es Aéreo ¿No? Que es así Como celestial Estamos en el aire Entre las nubes De repente Después de algo Tan Tan ¿Cómo se llama? Terrestre De repente Algo muy aéreo A ver Ahí directamente Ahora Cuidado Ahí no nos Anuncies Ahí no nos Anuncies Tenemos que sentir El contraste Aunque sea piano Tenemos que sentir Que Ah Caemos en la tierra Otra vez ¿Eh? Ok Ah Pero cuidado Ahí no tienes fuerte Es piano Dan ganas Pero no Va menor Ajá Va menor Ahora cuidado Porque tienes silencios ¿Eh? Y los silencios En Beethoven Son sagrados Tiene que haber silencio Para la izquierda ¿No? Ok A ver Ah ¿Y qué vas a hacer En tu silencio? El silencio Es parte del Es tan importante Como la música En el Beethoven Tienes que hacernos Oír el silencio Ok Puede haber Notas muertas Y puede haber Silencios muertos Todos tienen que Tener una dirección Todos tienen que Tener una energía ¿Sabían si hago Las últimas Dos grupos? Sí Y esto es Aquí nos estás En esto nos estás Tomando el pelo Tienes que sonar Realmente que nos estás Tomando el pelo Porque Estábamos en Fa Mayor ¿No? La original es Fa Mayor Y de repente Y además Una tonalidad Súper brillante Ah Qué bueno Nos pasó Re Mayor Y de repente Y ahora sí Sí tiene que ser Muy claro Que no estás Tomando el pelo Ok A ver Esto es Re Mayor Esto todavía suena Esto todavía suena Muy aplicado Suena No Acuérdate que es una Es nada Es nada Es un chiste ¿No? Eso Eso Y para eso Tiene que sonar Muy brillante Tiene que sonar Todavía más brillante Ya de por sí Re Mayor Pero tienes que Exagerar En el sentido Que es brillante De por sí Además Es más agudo Lo tenemos que oír Lo tenemos que oír De plano Casi chillón De tan agudo ¿No? Es decir Para que no nos quede La menor duda De que es más agudo Y que estás en otro tono Muy brillante Sí A ver Bueno No entiendo Sobre todo En color En color Ajá Sigue Ajá 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 Cuidado Nos tienes que hacer sentir Oír el silencio Tenemos que oír El silencio A ver Cuidado Porque si pones las manos Ya no oímos el silencio Solo cuando vas a tocar Pones las manos Solo cuando vas a tocar Pones las manos en su lugar Sí Porque si las pones antes Así Yo ya estoy oyendo El acorde ¿No? Pónate aquí Eso Mucho mejor Y ahora sí Muy bien Bueno y lo demás ya Es más la misma idea ¿No? Muy bien Excelente Excelente trabajo No sé si tienes alguna pregunta Ah No No Todo Súper claro Todo muy bien Muchas gracias No hombre Para servirte Claro que sí Muy bien Igualmente Muchas gracias Muchísimas gracias Arturo Por la clase tan maravillosa Un gran placer Andrés Ojalá que se repita ¿No? Claro que sí Pues cuando ustedes gusten Ahora te toca A ti Te organizamos algo por acá Ok Perfecto Que te lo vamos a organizar Ya ya está Ya está palabrado por acá El semestre que entra Te organizamos algo Con mucho gusto por acá Para que nos hables de Compositores colombianos Perfecto Bueno Muchísimas gracias Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Y la clase ya después Ah Por aquí está la maestra Blanca Ahí está la maestra Qué emoción ¿Cómo está maestra? Qué gusto verla No Estás 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 con el sonido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Maestra Qué gracia Yo quería que me oyeran Pero que no me vieran Pero entonces fue al revés Bravo Muchas gracias Muchas Muchas gracias Muy excelentes consejos Muy bien Gracias Muchas gracias maestra Un honor de haberla tenido aquí Con nosotros Ahí está Es que me dio un poquito De dificultad de entrar Pero Pero sí Desde 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 Simón El anterior No alcancé a oírlo Ok Gracias Gracias Y hasta muy pronto Claro que sí maestra Le envío un gran abrazo Que esté muy bien Lo mismo para ti Y a Juan Gonzalo Me le das un abrazo Claro que sí Él anda por ahí Yo Yo supe que él quería entrar a ver la clase Entonces Yo creo que por ahí anda Bueno Bueno Hasta muy pronto Que esté muy bien maestra Gracias Un saludo a todos Muchas gracias Que les estén muy bien Hasta muy pronto Chao 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 Gracias.